Por el destacado trabajo de los Ángeles del Puente se salvan muchas vidas. El grupo está conformado por 250 integrantes que patrullan las 24 horas. Tienen como objetivo asistir a personas en crisis y realizar un seguimiento a través de visitas en sus hogares, mensajes, llamadas y distintas actividades. Todos los días y a toda hora un grupo de jóvenes y familias de la iglesia Casa de Dios, ubicada en la avenida Raúl Alfonsín 4043 de la capital, recorren el puente Chaco Corrientes para patrullar e intervenir a personas que intentan quitarse la vida. La última nota que República de Corrientes les realizó a los Ángeles del Puente fue en noviembre del año pasado. En ese momento realizaron 14 intervenciones y hoy suman 45 vidas que salvaron y continúan brindando asistencia a personas en situación de crisis. Hace muy poco hubo un caso de un joven de 29 años que se estacionó con su moto y daba muchas vueltas. Esto se me hizo raro, me acerqué a hablarle y me confesó que se quería tirar. Le di un abrazo y lo contuvimos en uno de los banquitos que está debajo del puente. Él se largó a llorar y comenzó a contar todo lo que le pasaba, hasta que se calmó. Contó Andrés Valenzuela, líder de jóvenes y adolescentes de la Casa de Dios. Luego se interesó por las actividades que realizan en la iglesia, hasta incluso fue parte de las reuniones durante los últimos días. Ahora se encuentra muy bien y es un que nos pone muy contentos después de tanto trabajo. Otra situación fue la de un chico de 17 años que por una serie de conflictos también intentó quitarse la vida, pero los embanderados de Argentina lo impidieron. El joven se quebró en llanto, fue asistido y posteriormente contactado por otros jóvenes para que se sintiera mucho mejor. La gente los reconoce, los saluda y los alienta. Hay un lindo cartelito que nos hicieron y le dieron a uno de los chicos que estaba haciendo guardia. Decía, los queremos mucho, con el dibujo de un corazón. Es un detalle muy tierno que nos impactó un montón. También hay un kiosco debajo del puente y los que trabajan en ese lugar se portan muy bien con nosotros. Vamos con la intención de comprar agua o caramelos, pero ellos no se regalan, destacó. Por otro lado, Valenzuela comentó que para este mes tienen preparado continuar con las capacitaciones que recibían por parte de profesionales de la salud mental. Es un equipo que se sumó para fortalecer las acciones de prevención como comunidad que llevan adelante. Además, nos desafiamos a comprar un gazebo para protegernos del calor, pero si alguien lo quiere donar, estamos más que dispuestos a recibirlo. Lo ideal sería ponerlo debajo del puente para que llame la atención y las personas se acerquen en caso de que necesiten ayuda. Algún consejo o que alguien que los escuche comentó. Las recorridas diarias las hace un grupo que está conformado por 250 personas, desde adolescentes, jóvenes y hasta adultos. Ahora se sumaron dos iglesias en esta causa, Centro Familiar de Avivamiento y Rey de las Naciones. Para nosotros, una vida significa muchísimo porque detrás de cada persona hay una familia. Una drástica decisión afecta fuertemente a todos sus seres queridos. Por eso es importante estar en el lugar correcto y en el momento indicado para ayudar. Estoy muy agradecido con los que formamos este equipo. Últimamente soportamos calores intensos y ellos se lo bancan. No tienen problemas y están animados y atentos. Son unos capos totales, resaltó el líder de jóvenes. Otra persona que se dedica a la ayuda de personas es Juan Pablo Gómez, que es voluntario. Todos unidos podemos trabajar para dar un gran aporte a nuestra ciudad. Por eso está abierta la invitación a otras iglesias que quieran patrullar con nosotros. Siempre y cuando se comuniquen previamente, ya que tenemos una organización firme para desarrollar un buen trabajo. No es solo una emoción. Hay que ser conscientes de que estamos en un límite entre la vida y la muerte. Es una decisión muy importante y un fiel compromiso de lo que uno hace. Cuando eres parte y se presencia cada intervención, eso toma una mayor fuerza y concientización de contener a personas en situación de crisis. Comentó, al correr los meses, nos perfeccionamos y realizar un seguimiento a cada persona. La policía, la prefectura y la gendarmería nos conocen y son de gran ayuda para nosotros. Tenemos los datos o contactos de cada intervención. Tratamos de comunicarnos con los familiares para dicho acompañamiento porque que hayamos evitado el problema no significa que lo solucionamos. Vemos la manera de estar presentes visitándolos en sus hogares a través de un mensaje y llamadas para que salgan de la situación en la que se encuentran. Continuó. Quiero recordar que existe la línea telefónica. El lema del teléfono es el que habla no está solo. Muchas veces lo que nos ocurre cotidianamente supera nuestras capacidades de aceptación y manejo. Y nos cerramos, nos callamos. La palabra abre puertas. No hay que quedarse solos, sobre todo cuando somos profesionales que nos formamos para eso, para escuchar y ayudar, enfatizó Graciela Pianalto, directora de Salud Mental.